¿Qué es el costo de la maquinaria? A partir de las tarifas que puso Donald Trump, hubo ahí algunas retalatorias y obviamente casi todo el acero de grado maquinaria y herramiental es de importación en México. Fabricamos poco acero en el país. ¿Hay pocas fabricas de acero en el país? En el país principalmente fabricamos acero a grado estructural como para edificios, a grado maquinaria y a grado herramiental es casi nula la fabricación. ¿No ha servido de mucho que Durango sea productor de este mineral? No, obviamente las fundiciones importantes están en Monterrey, están en Altos Hornos de México. Obviamente a Durango no... Señalabas que el impacto lo recibe el consumidor final, pero también les ha impactado a ustedes en las ventas. Claro, claro. ¿Qué tanto se han disminuido para...? Bueno, en mi caso en particular no me ha mermado tanto, pero porque estamos un poco diversificados, hemos tratado de abrir nuevos mercados, sí hay algunas industrias que se están quejando. Mencionaban ahorita en otra área que también por desgracia los insumos les han elevado el costo por el precio del dólar. ¿Ustedes tienen esta afectación? Claro, toda la herramienta de corte es de importación, es muy poco lo que se pertenece en México y obviamente suben los herramientales y también nosotros subimos nuestros costos. ¡Gracias!